Ha llegado el momento de hacer entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 a Elizabeth Andrade, quien recibirá, por tanto, los reconocimientos estipulados en la Ley Nº 19.619, que regula la entrega de premios nacionales en Chile. Invitamos a la directora del INDH, Consuelo Contreras Largo, a subir al escenario. Invitamos a la mujer que nos convoca también en el día de hoy, a Elizabeth, a subir también al escenario para recibir el diploma que la inviste como Premio Nacional de Derechos Humanos 2022. Redoblemos ese aplauso. Se pone de pie el público, Elizabeth. Reconocemos en ti el orgullo de ser una mujer nortina también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!